Este sábado 2 de marzo en el Movistar Arena, por primera vez los más grandes del rock duro en tu idioma estarán en un mismo escenario. War Cry, Tierra Santa, Cabrones, Titán, Amberian Dawn y el ganador de la batalla de las bandas de Metal Millenium. Los más grandes del rock duro en tu idioma este sábado 2 de marzo en el Movistar Arena. Metal Millenium. Consigue tus entradas en tu boleta. Código Pulep SJW 950. Amigos, ¿cómo están? Este es Carlos Soñoro en un nuevo episodio de Historias Roqueras. En esta oportunidad estamos hablando con los diferentes convocados a la batalla de las bandas de Metal Millenium y hoy el turno en este momento es de la banda Días de Agresión. Tenemos aquí a John Hernández, su guitarrista, que dice que Días de Agresión es una banda de hardcore colombiana que emana un sonido intenso y crudo con letras confrontativas. Su ritmo acelerado y actitud rebelde definen su expresión. John, yo quiero preguntarte primero, ¿cuál es la edad de los integrantes en la banda? ¿Y hace cuánto están tocando? Bueno, la banda en sí se conformó en el año 2014. ¿Hace 10 años? Hace 10 años. Es una banda barranquillera. Nace en Barranquilla. Luego de como un proyecto alterno que el vocalista Roberto creó, él tiene una banda más legendaria y conocida dentro de la escena. ¿Roberto Sosa? No, se llama Roberto Barriga, pero es como, es muy conocido dentro de la escena del hardcore de Barranquilla y demás. Lleva bastante tiempo en el tema y él tiene una banda que se llama Repulsión 46. Él saca un single con esa banda que se llama Días de Agresión y él toma la decisión, pues a veces conoce a otras personas y demás y decide conformar otro proyecto de hardcore, pero con un estilo pues ya un poco más diferente, más por el estilo de la escuela de ese hardcore neoyorquino a lo Boris the Life, Haybridge, como un estilo un poquito más hardcore metal. Entonces él saca como su proyecto alterno, lo conformó en el 2014 y ya en el 2016 se radica en Bogotá. Él viene a Bogotá pues por las diferentes razones que tú sabes que las bandas pues tenemos que trabajar en otras cosas aparte de la música, entonces él por cosas de la vida y el movimiento de la vida, él resulta en Bogotá y la banda se conforma ya de otros integrantes y yo entro hace dos años, más o menos, pero desde el 2016 ya la banda ya está aquí radicada en Bogotá. Las edades, bueno, ahí hay de todo, digamos Roberto que es el vocalista, él por ejemplo está entre más o menos entre los 44-45 años, el bajista Gerardo Lozano también lo mismo, el otro guitarrista Marcos Mejía también lo mismo, está en esa edad, yo estoy rondando ya los 37. El baterista y vocalista son los más jóvenes, la nueva generación de estos muchachos que ya vienen con un talento ya y otra escuela totalmente diferente a la que nosotros tuvimos que vivir. Y energizando, ¿no? Energizando. Claro, sí, sí, sí. Le toca a uno ahí ya ponerse al día y por lo menos ellos pues de esa época noventera que nosotros vivimos, bueno al menos yo, donde no se conseguían partituras y demás que tocaba ir por lo menos hasta Chapidero para conseguir las herramientas. Ahora todo lo hay. Todo lo hay, entonces pues son unos nuevos talentos y tienen unas nuevas habilidades, ellos más o menos en los 20 están. Entonces ahí como de todas las, de cada década importante del movimiento ahí está ahí y es lo que hace pues también que la banda tenga como ese, esa experiencia y a la vez como esa nueva energía dentro del movimiento ahí musical. ¿En qué momento crees que se encuentran vías de agresión en su carrera? Creo que estamos en una etapa ya más madura, madura en el sentido de como ya trabajamos, de los objetivos que se tienen, ya un poco como con los pies aterrizados frente a lo que se puede lograr o como se puede trabajar en la medida de lo posible con un proyecto y más en un país como el nuestro que es más tropical y donde pues las expresiones artísticas cualquiera que sea pues es muy complicado llevarlas adelante, que toca meterse más la mano al bolsillo para medio tratar de lograr algún objetivo. Entonces ya tenemos como esa experiencia, llevamos muchos años, yo vengo de otros proyectos que pues que han sonado y se han movido acá en la movida como nacional entre comillas y todos venimos de como ya de diferentes escuelas del metal y de otros géneros como el punk también, que el bajista también estuvo en diferentes bandas de punk y demás entonces hay como experiencia, experiencia bastante de lo que se ha trabajado, digamos que estamos en un proceso ya más maduro las grabaciones, las letras, por ejemplo las letras ya cambiaron bastante, este año pues la idea es incursionar otro tipo de contexto dentro de un nuevo EP que vamos a sacar ya el hardcore que nosotros estamos cantando no es el mismo hardcore que se inició que era más del respeto que la vida, la familia, entonces ahorita pues ya el nuevo hardcore que estamos haciendo no habla ya tanto de familia y amigos sino ya es un poco más de letras apocalípticas digamos como incursionando más toda esa escuela del metal que es un poco... Hablando de asesinaron a mi familia Ya no queremos a la familia sino ahora ya la voy a matar Y voy a vengarla Sí, 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 ahora es personal Buenísimo, bueno, discografía, cuéntame Bueno, discografía, bueno tenemos dos discos el primero Días de Agresión en el cual pues fue la primera alineación la que te cuento que se formó en el año 2014 consta más o menos de 10 canciones el segundo disco se llama Convicto, ya es la nueva alineación que se conformó sin mí en el año 2016 cuando ya se radicó Roberto aquí en Bogotá se llama Convicto, es un EP bastante interesante, ya tiene como una grabación y una calidad totalmente diferente a la primera a pesar de que la primera suena muy bien y tiene como esa crudeza de como es un poco parecido al sonido al primer disco de Haybridge más o menos que es un sonido bastante contundente y metal que pues digamos queda entre los dos mundos o sea, es demasiado como nosotros bromeamos al respecto, es demasiado metal para ser hardcore y demasiado hardcore para ser metal entonces queda casi como en ese estilo ya el segundo es un poquito, ya netamente muy, tiene como muchos power chords hardcore también así, como te decía al principio, muy al estilo Bored Alive entonces es muy interesante, es muy chévere el segundo disco el año pasado ya sacamos, lanzamos un sencillo que se llama Maquinaria del Mal por cierto le mando un saludo a los muchachos de Bacatá Hardcore que es como un grupo que armamos dentro de las bandas de hardcore que existen en Bogotá y entre nosotros creamos pues también como un movimiento de eventos también movemos la música de todas las demás bandas tratemos como de hacer como un circuito de difusión sí, entonces es interesante el tema porque entre todos nos colaboramos y demás y a finales, no recuerdo muy bien, noviembre, diciembre se lanzó el compilado del Bacatá Hardcore y ahí tú puedes encontrar o las personas pues que están interesadas pueden encontrar como varias bandas que existieron y que existen vigentes de la escena hardcoreera de Bogotá y es bastante interesante porque son sencillos que se compusieron y se grabaron netamente para ese compilado entonces está bastante interesante, hay muchas bandas que es muy legendarias de acá entonces recomendadísimo ahí para los interesados Qué chévere escuchar todo esto, John Bueno, te agradezco mucho que hayas participado que tu banda se haya interesado por Metal Millennium y por la convocatoria de la batalla de las bandas nosotros, Metal Millennium nació siendo un festival de solo bandas nacionales pero con un ingrediente que era que la gente pagara una entrada para ver a los artistas siempre pensamos, por lo menos en particular, que la gratuidad era enemiga de en realidad crear una escena cuando los artistas, cuando las personas deciden pagar así sea poco por ver a un artista ahí empezamos a hacer un proceso esa es como nuestra idea y siempre estuvimos de la mano con apoyar bandas nacionales y que fuera un fenómeno nacional cuando empezaron a llegar los artistas internacionales a tocar más a Colombia de alguna u otra forma esa escena nacional cayó y digamos que yo soy un poco culpable de esa internacionalización pero siempre estuvimos en la mente esto y por eso en lo que podemos lo tratamos de hacer apoyar, visualizar a los artistas locales y bueno, veo John que después de cierta edad por decirlo de alguna manera, el sueño sigue y es cada vez más fuerte con la experiencia y el conocimiento así que nada, te agradecemos mucho y esperemos que les vaya muy bien en la batalla de las bandas y bueno, nada, no sé si tienes algo más que comentarnos no, pues lo único es que es muy importante lo que tú acabas de mencionar digamos que la palabra de apoyar a las bandas bueno, ya estoy como un poco en contra del tema de apoyar que la gente debe apoyar no, la gente debe saber que lo que se está haciendo y lo que las bandas hacen y el esfuerzo que se realiza es un trabajo y es un producto que se está sacando obviamente no tan comercializado o pues ya el objetivo que tenga cada banda pero digamos que se hace del corazón y se hace con esfuerzo y se hace con cariño que es lo importante ahí es que la gente entienda que no es apoyar sino es de ir y consumir lo que esas bandas están produciendo que están generando pues arte transmitiendo sus ideas, generando música y en un país como estos que es tan complicado a pesar de que hoy en día las tecnologías lo permiten se hace con mucho esfuerzo y pues eso toca valorarlo y eso toca pagarlo la gratuidad la gratuidad para el tema de los eventos es algo que realmente como tú dices yo también estoy en contra de eso porque pues esto de una u otra forma si duela decirlo esto es un comercio y se mueve a través de lo que tú pagas y así mismo las bandas tienen que pagar sus grabaciones pagar sus equipos y demás entonces sí es importante que la gente se acostumbre a pagar y así mismo las bandas poder dar un buen evento para que sea divertido para el asistente divertido y rentable para las bandas y que esto se pueda mover pero nada, independiente de lo que sea seguiremos y esto lo hacemos también de corazón llevamos haciéndolo ya muchos años y vamos a continuar hasta que ya el cuerpo ya no lo permita pero se sigue haciendo de todo corazón y con toda sinceridad John, qué chévere qué chévere escucharte y no, por favor gracias a ustedes por contar con nosotros este fue John Hernández de la banda Días de Agresión ¿verdad? sí sí, dale muchas gracias se me iba pasando ok John gracias hermanito que te vaya muy bien no, gracias a ti que estén muy bien chao